Aquí está el bocho, la chonotrina, Camila, vamos a hablar con famosos Que sabe la nueva famosos Dance and enjoy, escúchalo Así Como el sonido TV Escúchalo El más poderoso Un saludo especial para la ley de la cumbia Un saludo para mi hermana con el famoso Sabroso El más poderoso El más poderoso Ya llegó artesanías, manes Chío Cumbia Maricuán de Quique Chihuipana de Catecumbia Para el hermoso Gigan Gaona El verano de Estadios de Guanabara y el Boludo En la Saloncito Maricuán de Boludo Tanos de Guanabara Los rumeditos de Cholula Dice Sabroso El más poderoso Como dicen Para la empresa de la R La Chocomoderosa Y el famoso Peterete Contigo Famoso O de la empresa de la R Dicen Sopro Y el famoso Llegó la familia Ramírez Cómo la baila con el famoso Para el famoso Bush Siempre famoso Siempre con el calmito Aguábame Bush Baila con Bush Ese Bush De regreso a las zambanas Ahí Dice Baila con Bush Baila con Bush Baila con Bush Te voy a gozar Tiene el ambiente de los votos Tiene el ambiente de los votos Escúchalo Baila con Bush Baila con Bush Oye famosos Saludos para Germán Grande Oye es con un año Germancito Escúchalo Escúchalo Ya llegó mi poderosísimo Totopo Llegaron sus amantes Forever Para el Piki Y sus chicos Luz Ya llegó mi bandera Poderoso Y los son de mi vieja Y famoso Totopo Que gusto mi Totopo Ahora escúchalo Ahora escúchalo Ahora escúchalo Tintadero baila conmigo este son Así Así Tintadero baila conmigo este son Súrtelo 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 famosos Oye famosos Nos perseguimos a todos lados Pero donde de nuevo nos reportamos Llegó el famoso barrio de San Perna Misúcar de Matamoros Millo Cholo El parcho talibán Y Pedro El more El cancebele chilesia Pachibun y los escuadrones Donde va a ganarse el cancebele Para la hermosa Ashley Sabonita de Nismaracos Sabonita de Nismaracos Somos Sab10 Samamos Llegaron los famosos tequileros El más poderoso Y bailan los tequileros Ahí, ahí Insta San Vájala Báila la inútil Pachibun Pachibun Ya llegó Luisito Poderoso Oye, famosa, ninguno me verá en juicio Para el Coti y la Chupibana de Catepec Llegaron las hermanas Comple Gio, Mari, Comple, Dulce Juárez Llegó mi pequeña gallinita Chula, preciosa Para el único Argentina Llegó el boludo El boludo de las Galación Artesanías Vaneo El más piso Como el seminero Saludosos El saludo para las ideonas Vanei Valdetano Yoseli Castro Siempre contigo Dice Esta noche en la banda de Acuestoma Chulmado Llegó la raza loca Famoso Dice Oye, famosa, saluda donde quiera Esta noche en la diversa Manda el equipo Trux y García Hola, guau El más poderoso Se va la rola Dice El más poderoso Ahí Ahí Ulala Qué rica rola Gritaría que te amo amor Te quiero, te adoro Y siempre salir con...